Llevar uno de estos peinados en San Basilio de Palenque, en Colombia, es más que moda. Es una tradición que Elida Cañate, una peinadora tradicional de 25 años y su hermana Ayadelsis, quieren salvaguardar. Estas dos jóvenes afrodescendientes fundaron la Reina del Congo, un salón de belleza que emplea 10 peinadoras dedicadas exclusivamente a la práctica, rescate, defensa y la promoción de los trenzados que caracterizan a la comunidad palenquera y que datan de la época de la esclavitud. Yo vi la necesidad de crear un espacio donde se pudiera encontrar todo el trenzado palenquero como también esa connotación importante que contienen estos peinados. La Reina del Congo se consolida como el lugar desde donde se difunden estas expresiones culturales. Según Cañate, los primeros peinados surgieron en la época de la esclavitud. Y es que anteriormente en estos peinados se diseñaban rutas de escape que se usaban para confundir a los perseguidores o para rebelarse contra la opresión del hombre blanco. Tienen un significado de protección, comunicación, estrategia y resistencia. Aparte del tambor, la lengua palenquera, este también es un código lingüístico que se manejaba dentro de la población. Como que una estrategia para que el ser que nos estaba doblegando, o strajando, no pudiera saber qué es lo que estaba pasando dentro de nosotros. Y por supuesto del tradicional zigzag, ahora se ha pasado al cachetá, a los mil caminos o el caparazón del armadillo. Una combinación de diseños modernos con los que se fortalece y salvaguarda la identidad. Porque de hecho estos peinados también van ligados a la parte emocional. Porque hay peinados para velorio, que es cuando estamos en estado de tristeza, de melancolía. Hechos con cabellos sintéticos, hilos de colores y lanas, estos peinados tradicionales hacen parte de las expresiones tomadas en cuenta por la UNESCO para declarar en 2005 al palenque de San Basilio como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad.